Por lo tanto, iniciamos el 8 de enero y esperamos finalizar el ciclo escolar al último día hábil del mes de octubre del año 2020. Por otro lado, es muy importante compartirles que estamos haciendo una distribución masiva de mobiliario para las escuelas del país a través de una cooperación que establecimos con el Ministerio de Desarrollo, con quienes hemos logrado hacer posible la distribución de más de 70 mil escritorios en el territorio nacional. Hemos avanzado significativamente llevando a las escuelas que tienen dificultades, mobiliario que les permita recibir a los niños y a los jóvenes de una forma más adecuada. Igualmente, estamos desarrollando una acción muy fuerte en cuanto al remozamiento de escuelas, que como ustedes saben, creamos el año pasado el quinto programa de apoyo que consiste en trasladar fondos a las organizaciones de padres de familia para que sean estos quienes a través de la comunidad puedan ir invirtiendo los recursos para mejorar las instalaciones educativas.